carlos quiere dejar de volver el bigote que hemos venido a trabajar la gente está esperando a que saquen la moto hay mucha gente... tengo que cenar así te parece normal que te han puesto a cenar que no lo hago por comer, que lo hago porque está petado de peña lo haces por eso, vale vale voy a poner lo que se está comiendo carlos le digo una cosa, el jamón ha volado macho, el jamón ha volado hola Bea, no estarás a dieta porque te están viendo comer ahora mismo hola Mari, el jamón ha volado, dura poquísimo voy a acercarme a ver la moto chicas, deberíais estar aquí deberíais estar aquí, ambas dos, ambas dos voy a acercarme a ver la moto, voy a acercarme a verla ahora vengo y ahora vamos esta es la preciosidad ahí tenemos al chenilla de pantorón la moto salta ¿eh? la moto salta ¿eh? vamos a ver si Carlos se atreve a subirse una cosa, he de decirte que esta moto sería una digna heredera de mi 90 la verdad que mola ¿eh? a mi me gusta, creo que me quedaría un poco alta las horquillas son más cachas que las tuyas no, no la tiene más gorda que la mía mira, mira, lleva los cubres amortiguadores mira, mira, lleva los cubres amortiguadores mira, mira el escape el escape es un de carbón el tema está tremendo de gente hoy esto parecía que no había nadie pero están todos aquí pero esta no la otra también es muy bonita pero fíjate como está vamos a intentar hacer una conexión cuando nos podamos subir ahora hacemos otra cuando podamos subir bueno, no puedo más tío llevo las manzupadas